Más de 60.000 visitantes de 200 países se espera que lleguen hasta el Mobile World Congress 2012 en Barcelona. Ahí las principales marcas de telefonía presentan los modelos con que pretenden revolucionar el mercado. De eso hablamos con Juan Martínez, socio responsable de telecomunicaciones de Everest, Chile. Juan, ¿qué tal? Muchas gracias por tu tiempo y contactarte con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Cuéntanos, dentro de lo que se puede conocer en este Mobile World Congress 2012, ¿cuál es la diferencia con esta feria de tecnología más grande a nivel de este tipo de avances que es la SES 2012? Bueno, Barcelona se está convirtiendo, se quiere convertir en la capital móvil mundial. No solamente por la feria, que son más de 1.300 expositores que se dejan diariamente en la ciudad. Más de 300 millones de euros. Han firmado un contrato hace años vista con la organización y hasta el 2018 van a albergar la mayor feria mundial de la industria del móvil aquí en Barcelona y será siempre en febrero. Con esto se quiere convertir Barcelona en la capital mundial del móvil. También quieren, han postulado, para que en Barcelona haya una corte de apelación para poder mediar en caso de que haya conflictos entre operadoras y participantes en el mundo del móvil. ¿Cuáles son las novedades que se presentan en este congreso, Juan, para la gente que nos está viendo hoy día y que sigue muy de cerca los temas de tecnología? Yo te digo, hablaría básicamente de tres novedades. Una en el entorno de las redes, ¿vale? Estamos viviendo como poco a poco, año tras año, están saturando las redes 3G y ya desde hace tiempo están planificando las redes 4G. Hace poco tiempo también nuestro ministro de Transportes y Telecomunicaciones ha avanzado y quiere tener en Chile en 2013 ya la nueva red 4G funcionando. El avance, lo que se está presentando aquí en Barcelona, es la proyección que van a ofertar tanto las operadoras como toda la industria en el mundo de 4G, que va a significar un avance muy importante en lo que son las velocidades de datos para utilizarlo con los elementos móviles. Básicamente habrá un avance entre 10 o hasta 100 veces las velocidades que están utilizando ahora en las redes, ¿vale? Por otra parte también me ha llamado mucho la atención en la feria las novedades en cuanto a nuevos dispositivos. No solamente que está orientado hacia tabletas más finas, más amplias, mucho más manejables, sino también el mundo de dónde vamos a encontrar este tipo de dispositivos. Lo vamos a encontrar en los autos, lo vamos a encontrar en la ropa, ya los encontramos en los televisores. Es decir, se está multiplicando el número de aplicaciones para poder utilizarlo con la tecnología celular, ¿vale? Y es este último apartado, el mundo de las aplicaciones, donde va a haber también una verdadera revolución. A medida que tengamos más capacidad en las redes, vamos a tener muchas más aplicaciones que poder utilizar en formato de multimedia, en formato de comunicación por vídeo, para poder disponer de muchos más recursos y ser una verdadera revolución en los siguientes años. Parte de esas tendencias las estamos viendo ahora en Barcelona. Bueno, lo que tú nos nombras es que incluso llega la ropa, ya es un asunto que de verdad vamos a estar con ellos literalmente en la piel. ¿Qué significa eso, por ejemplo, en materia de nuevos negocios, de velocidad de conexión, cuando estamos hablando hoy día de un mercado en crisis, estoy hablando del mercado internacional, ¿no? Para poder salir de la crisis económica, ¿presenta una opción en ese sentido? Precisamente, precisamente ayer en las sesiones inaugurales, el príncipe de Asturias que inauguró la sesión, marcaba especialmente este punto, ¿no? Con innovación, con tecnología, se genera empleo y empleo de calidad, y empleo de calidad a nivel mundial. Con lo cual, esto es importante, este foro, para poder conocer tendencias de todos los países, investigación en todos los países, que genera, sin duda, empleo de primer nivel, que nos va a acompañar durante todos estos siguientes diez años, que estimo yo. Muy bien, Juan. Un gusto hablar a esta hora, que sigan las actividades allá, y nosotros vamos a estar bien pendientes de los resultados. Muy bien, un gusto saludarle, Carlos.